Esta servida ya en la mesa Buenas noches, hoy tenemos salchichas envueltas Repasamos los ingredientes 5 panchos, 1 masa de hojaldre, 6 fetas de panceta La masa de hojaldre no se va a usar toda, usamos 3 tiritas Cortamos en tiritas la masa Colocamos aceite al ají Y vamos colocando los panchos Este plato es muy rápido y fácil de hacer Y ahora con panceta El río siempre vuelve al mismo sitio Y nunca te devuelve el mismo agua Y lo mejor, recién empieza Esta servida ya en la mesa Cerramos la flip Y llevamos 10 minutos a fuego medio Repasamos los ingredientes Salchichas envueltas, 5 panchos, 1 masa de hojaldre y 6 fetas de panceta